Buenas tardes a todos, la vicepresidenta. ¿Cuál es su uso, señora? Para dirigirse a la gente. Por favor, dejóndese tranquila. Queremos aclarar que las gafas son simplemente por elegancia. Muy bien, ahora sí. En tiempos difíciles llegaron los 101 años. ¿Cuántas cosas pasaron por esta rica historia desde aquel lejano 14 de abril de 1921? Donde un grupo de personas fundaron este hermoso club. Donde hoy pueden decir fervientemente a sus socios fundadores que sus sueños se han cumplido al ver una institución pujante y en pleno desarrollo. Conocí el número de socios que hacen que tenga vida propia, que vibre y empatite día a día. Porque independiente es eso, es sentimiento puro. Aquí se comparte como una gran familia. Donde se llora, se sufre, se ríe y se sueña. Sentimos en nuestros corazones una inmensa alegría por ser partícipe de esta, tu historia. Recordando con nostalgia tantos años compartidos. Años de lucha, tiempos de progreso y otros no tanto. Pero siempre tratando de aportar nuestro pequeño granito de arena. Debemos hacer memoria por lo hecho, para valorar el presente y así lanzarnos con fuerza hacia el futuro. Amado club, guardas en tu historial, único y querido, por ti pasaron niños y jóvenes que hoy pegan a buscarlas. Pero seguimos trabajando con un paso un poco más lento para dar lo mejor de nosotros, para que sigas creciendo, acompañado siempre por el ímpeto de la gente joven. Aquí se trabaja sin cesar, por ahí eso no se entiende. Pero independiente es pasión, es amor por sus colores. Ese amor infinito está en el grito de gol en la tribuna, en el adiento desmesurado para el equipo y en el acompañamiento día a día para hacer que esto nunca hermoso y prolijo. Son la segunda casa de muchos. En ti viven todas las emociones que tiene la vida misma a flor de piel. Vaya un reconocimiento especial para aquellas personas que se nos adelantan en el camino, pero que desde el cielo estarán festejando este hermoso momento, siempre en nuestros corazones. Queda también agradecer a este puñado de jóvenes viejos, porque somos orgullosamente viejos, que hoy van a recibir el carnet de socios vitalicios. Gracias por su colaboración, por su dedicación, pero sobre todo por su amor incondicional aquí. Tenemos mucho para dar todavía. En cada rincón del corazón de todos los socios, hay un recuerdo que alegra la vida y se nos pianta un lagrimón de emoción por lo que fue y por lo que vendrá. Seguiremos acompañándote con lo bueno y con lo malo, con lo olvidable y con lo que jamás queremos olvidar, con lo que duele y con lo que nos llena de felicidad. En fin, con lágrimas de vida bien vivida. Los que hoy nos toca ocasionalmente estar al frente de la institución, solo queremos agradecer a todos por estar, por participar, y los invitamos a que sigan acompañándonos en este club. Sigamos escribiendo esta rica historia, sigamos sintiendo orgullo por nuestros colores, orgullo por cortar esa camiseta y sintamos orgullo también porque hoy cumplimos 101 años. Y no nos olvidemos nunca que el club es un lugar para vivir, querer y disfrutar. Aplausos.